Besarte es tomar agua, desesperadamente Tocarte es aliviar esta pena, tan delirante Quererte es un lujo a mi lado, como el salto al vacío De tu alma estoy colgada, no quiero soltarme Me das de ti Y no hay forma de no tomarte Tan fuerte mirarte, tan fácil perderte Tan difícil poseerte Quieres de noche y temprano en un lunes Que es sagrado ese día, que me queda todavía Aún tengo cosas que darte Y tú cosas que enseñaré Cuando muera la intención de la rosa en el rincón Fuerte en mi corazón Que nadie sepa estás ahí Cuando muera la intención de la rosa en el rincón Tan fuerte en mi corazón Que nadie sepa estás ahí Tan fuerte en mi corazón Gracias.